¡La tienda de chocolates! ¡Hola! Y bienvenido a otro video de Michu y Naz. Parecía que es de música, pero no. Vamos a aprender a hacer chocolate desde la propia subida de cacao. Por eso invitamos a nuestra amiga Teresa, que vive en Punta Cana, pero es de España. ¡Bienvenida, Teresa! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Bueno, ¿queréis que os enseñe de dónde nace el cacao y luego vamos a hacer chocolate? ¡Sí! ¡Muy bien, pues vámonos! ¡Ahhh! ¡A ver cómo se hace chocolate! Pero tenéis que poneros los uniformes, ¿vale? Y aventureras de chocolate. ¡Listo! ¡Venga, Arato! Ponte la gorra y nos lo ponemos ahora en el coche. ¡Arte! ¿La vas a poner? ¡Ven! 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 Ahora estamos en Ubero Alto, en la finca de cacao de Huibio y Elena. Ellos les van a enseñar cómo crece el cacao. El cacao es una fruta tropical que nace del árbol de cacao. Las semillas del cacao son las que se usan para hacer el rico chocolate. Solamente de una semilla de un granito huibio sale un árbol. Una mata. Una mata, como llaman ustedes. Una planta de cacao da entre 15 y 20 frutos llamados vainas. De las semillas de cacao se hacen dos productos. La pasta de cacao, que es un material sólido. Y la manteca de cacao, que es una grasa muy saludable. Ahí lo ves súper claro. Mira qué forma tiene, ¿sabes? Es como esto, pero en mini. Bueno, mira que ya la vamos a hacer. ¡Ay, mira esta, por favor! Sí. Entonces, mira esta que está de este lado. Mira de este lado. Es curioso, ¿eh? Ah, mira si es grande. El cacao necesita hartas temperaturas durante todo el año. Lluvias regulares y mucha tensión para que nazcan buenos granos. El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central, Sudamérica y Asia. Esta ya está madura, ¿verdad? Sí, ya está madura. Claro. ¿Vosotros os imaginabais que el chocolate viene de aquí? Sí. ¿Y cómo os imaginabais de dónde viene el chocolate? No sé. Sí. A ver, dime, dime. ¿Dónde te imaginabais que estaban las tabletas de chocolate? Eh... De azúcar. Toma que está dulce. ¿Sí? Está dulce. Esa tiene que estar todavía más rica que la otra. ¡Oh! Buenísima. Está como... Sabe como una mandarina esta. Como una mandarina. ¿De verdad? O como una finola. Esta es más dulce, esta es más ácida. Sí, esta está como así. Ya no quiero esta. Me encanta esta. ¿Cómo pensáis que viajó el cacao hasta Estados Unidos, donde vivís vosotras? A ver, ¿cómo creéis? Avión. ¿Por avión? No, barco. ¿Por barco? Sí. ¿Pero un barco moderno o una calavera de esas de los piratas? Sí, esa. Esa, ¿verdad? Así llegó primero aquí. Aquí llegaron unos señores... Bueno, aquí no, a México. Llegaron unos señores y unos barcos, unas calaveras de esas, muy parecidas a las de los piratas. Y en México había unos indios que bebían una bebida que se llamaba xocoal, muy parecida a la bebida que hace doña Elena y don Guibio. Cogían esto que os estáis comiendo, lo tostaban y lo aplastaban muchísimo y luego lo mezclaban con agua, porque antes no había leche, ¿vale? Entonces, cuando llegaron estos señores que eran españoles, ¿vale? Hernán Cortés llegó ahí con un vestido imaginado, con un gorro de plumas y una capa y los indios estaban como los indios, como vestían los indios. Entonces, como querían ser amigos porque no querían enfadarse, ¿vale? Y vieron que los otros llevaban pistolas y los indios no llevaban pistolas, pues les ofrecieron un poquito de xocoal, que era el cacao. Y entonces este señor se quedó, bebió eso y era con agua. Misu, que estaba malísimo. Luego lo vamos a probar cuando hagamos el chocolate. Y entonces decidió llevarse unas mazorcas de cacao para España, ¿vale? Entonces se las llevó a España y en España el cacao lo guardaron como un secreto, porque no se lo querían decir a nadie, para que solamente lo pudieran beber los reyes y la gente súper importante. Pero, hubo una boda de una princesa española con un rey francés, de estos plincotos que llevaban los vestidos así de grandes, todo eso. Y entonces en esa boda, claro a la boda tuvieron que invitar a mucha gente de otros países, porque era la princesa de España y un rey francés. Entonces cuando llegaron todos los señores de esos países, date, ¿qué les ofrecieron de beber? ¿Qué pensáis? Eso. Eso, el cacao. Y entonces ahí todo el mundo se enteró. Y entonces el francés cogió unas mazorcas, el inglés otras mazorcas, el americano otras mazorcas. Entonces el cacao hizo boom y se expandió por todo el mundo. Y llegó a Estados Unidos en barco, porque antes no había aviones. Pues hasta ahí. Ahora vamos a ver cómo hace doña Elena el chocolate, ¿vale? Eso es para tostarlo. Sí, ya ese se lleva al fogón y usted le quita de esa cacarita si quiere y si no quiere, lo muele así. ¿Y eso es esto para tostado? Sí. Sí, lo pueden poner ahí. A ver, que lo hagan ellas, que echen ahí esas, sí. Y las otras, ¿dónde están? Vamos a moler cacao. Yo te supero. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tienes que meterle fuerte. ¡Ay! Ahí está. Mira, mira, está moliendo, ¿sí? Pues sí, espérate. ¡Ay! 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 Hay mucha manteca, mira. Hay mucha manteca. Hay mucha manteca, sí. ¡Con chale! ¡Qué oro! ¡Qué oro! Amargo. Amargo. Muy amargo. Muy amargo. No, no tanto. Bueno, y eso le echa azúcar también, que no queremos moler. Ah, con azúcar. Claro. Buenísimo. Cien por ciento cacao. Ja, ja, ja. ¡Ay, mira! ¡La tienda de chocolates! ¡A la tienda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¿Os acordáis lo que nos ha dicho doña Elena en un vídeo? ¿Que nos han explicado que era esto? ¡Sí! ¡Muy bien! Pues ahora vamos a explicarle a todos los niños lo mismo que nos han explicado a nosotros cómo se hace el chocolate pero vamos a empezar a decirles que primero esto dijo don Wibby doña Elena que se tostaba ¿A que sí? Entonces lo tostamos así ¡Muy bien! Entonces esto tiene una pielecita cuando se tosta que es esto ¿Vale? Entonces con esta pielecita vamos a hacer una bebida muy rica que se llama el té de cacao y nos la va a traer Héctor Héctor que es un maestro chocolatero ya Buenas tardes Gracias Cuidado que quema un poquito Con cuidadito, ¿ok? Yo quiero un poquito también para brindar con ellas Héctor Vale, sí, sí Nos vamos a brindar con té de cacao que los niños pueden brindar perfectamente ¿Vale? ¿A qué huele? ¿A qué os huele el té de cacao? A... A... A canela Sí 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 Sí, huele bastante Porque tenemos una hierbecita como la canela pues bueno, acaba todo oliendo igual pero es chin chin con el chocolate ¿Qué te parece? ¡Mmm! ¿Qué te parece? ¡Rico! El té de cacao Teresa ¿Qué más podemos hacer con el cacao? ¡Oh! Un montón de cosas nada Mira, vamos a empezar por aquí Mira Todas estas tabletas de chocolate Mergelada de cacao El cacao que os habéis tomado con la leche Bombones de cacao Dulces con cacao Y esto es para ponernos súper guapas Chambú de cacao Acondicionador de cacao La manteca de cacao Eso que se puso en la mano que te queda la piel súper suave ¿Vale? ¡Ah! Bálsamo labial de cacao Toma prueba eso, miras Que nos van a brillar a todas A verla, ¿ya? Y esto Y ahora lanzamos un beso De cacao ¡Vamos! ¡Vamos!